de qué fue lo que provocó este suceso. Segundo, el cierre de filas de Acción Nacional para buscar a nuestros aliados partidistas e ir a esta nueva contienda electoral, en donde sin duda buscaremos refrendar lo que ya los poblanos habían decidido. Que gobernara el PAN con esta alianza de partidos y que siga la transformación, la modernización, el crecimiento que Puebla ha tenido en los últimos ocho años. Esto es algo que no se debe parar. Es innegable cómo este Estado se ha transformado, cómo se ha mejorado, cómo se ha modernizado, cómo se ha invertido. Y esto es debido a los gobiernos de Acción Nacional. Que hoy nuestra responsabilidad, nuestro reto, compartido con los poblanos que así lo ven, será refrendar pues la decisión ya tomada y hacer honor a ese trabajo que otros hicieron antes. Rafael Moreno Valle, Tony Gali y los pocos días que estuvo al frente la gobernadora Merta Erika. Muchas gracias y estamos en sus horas.